¡Ja, ja, 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 ja! ¿Esta otra vez? ¿Los mucos murieron a morir? ¡Este hombre que va a cambiar el futuro! Pues nada, que hemos estado haciendo un directo en Twitch, probando a Bardock, probando a Broly, los dos nuevos personajes del Dragon Ball FighterZ y pues os resubo aquí a Youtube básicamente lo más interesante del directo. Espero que os guste y que si es así pues lo apoyéis con los me gustas, os suscribáis y todas esas historias que os digo siempre. Vamos a ver, combo de cuadrados, vamos a probar primero. No está mal, miraré cómo va Adelen, todo. Adelen de triángulo. Y a ver el del círculo. Vale. Vamos a ver las técnicas. Esa es la media luna delante X. Media luna delante X. Media luna atrás. Y el Ki hace eso, pero no sé para qué vale. A ver. Media luna delante cuadrado. Media luna delante triángulo. Y media luna delante círculo. Y a ver. Media luna atrás cuadrado. No. No. Es un agarro. Y a ver, media luna atrás triángulo. Lo mismo, pero pega más. Y a ver al círculo. Sí, no hay que noción, ¿no? A ver. Voy a cambiar de posición. Bien, bien, bien. Y a ver las técnicas. Media luna delante R1. Media luna delante R2. Hace lo mismo. Y a ver. Media luna atrás R1. La supuesta ulti. Está muy chula, tío. Creo que no me he ido fijando en los daños, pero supongo que pegará de la leche. Porque es Moroli. Y darle una tras R2 se hace lo mismo. ¿Se hace lo mismo o no? No, mira. Esa es más grande. Y si lo haces al R2 es como en miniatura. Pero yo creo que quitan más o menos lo mismo. Vamos a probar a Bardo. El combo de cuadrado. El del triángulo. El del círculo. Y a ver El Ki Solo tira una Aunque lo dejes apretado A ver Esa es la media luna Media luna alante Ki A ver Y a ver, media luna atrás Ki Ah, no hace nada Le aparta O sea que solo tiene esta técnica de Ki Y es como cuerpo a cuerpo, no es ni a distancia Es Ki, pero cuerpo a cuerpo A ver, media luna alante cuadrado Media luna alante triángulo Media luna alante círculo Vale, y a ver la media luna atrás Cuadrado Oh, tornado spin to win A ver, media luna atrás triángulo Es igual Pero más larga Y al círculo Es igual Y a ver las técnicas Abajo alante R1 O sea, media luna alante R1 Media luna alante R2 Ah, mira Este sí tiene 2 Media luna atrás R1 Que es la supuesta ultima Muy épica Y a ver al R2 Hala, hermano Hombre, yo voy a farmear bits no para donármelos a mí mismo Capullo Vaya idea White Tiger A mí no me interesa farmearme bits para mí mismo A mí me interesa que todos vosotros los que queráis apoyar Pues me farmeéis bits Pero, joder Claro, no voy a ser tan cutre, ¿no? Pues yo que sé Ahora mismo la verdad es que no sé a quién se lo donaría Pero bueno Qué guapa la esta de bardo, ¿qué? Mira, ¿habéis visto? Ahí me he puesto rojo y me he tanqueado un ataque, tío No sé cómo hago eso ¿Veis cómo que a veces me pongo rojo y no me interrumpe? ¡Oh! No sé cómo va, tío Tengo de tanquearme los golpes ились las pulsas No sé cómo me interesa que emmenes ¡No! ¡Ale.com! ¡Suspera! ¡No! ¡No! ¡ location de todas las y seleccionadas! ¡No! Casi suicida Broly tú Casi suicida 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 Hostia, ¿qué ha sido eso? Esta es mi buena acción por Semana Santa. Unos cargan virgenes al hombro, yo ayudo al poder del terreno. No me había enterado, loco, estaba tan metido aquí en reventarle la cara al bueno de Iván. Que ni me había enterado. Hostia, muchísimas gracias Arfaisar por esos cinco pavazos, claro que sí. Si algunos cargan virgenes en Semana Santa al hombro, yo ayudo al poder del fight. Muy grande tío, muchísimas, muchísimas gracias. Se agradece un montón. Adiós, ¿tú qué pasa hoy? Fiat, he de decirte que me despido de ti y me voy. Porque mañana tengo un viaje en avión y tengo que descansar y preparar cosas. Espero que te vaya bien el día de hoy. Un saludo y hasta dentro de unos días. Oh, joder Toni, pues nada, que te la pases muy bien tío, allá donde vayas. Y no sé, ¿qué más cosas decirte? ¡Gracias! ¡Gracias!